Bueno chicos, por fin está la temporada 1 de Rayy Company y bueno voy a reaccionar la temporada 1 al pase de batalla aunque sé que vosotros ya muchos habéis visto como es, pero para los que no han visto aún, pues bueno vamos a reaccionar al pase de batalla y a ver la presentación de Sequestra vale, esto va a atar de poco, ¿no? está guapísimo, ¿eh? la pantalla de carga, esto se merece... ¿le merece una captura? bueno, no me deja, la capturadora vale, perfecto, hasta el lobby lo han cambiado, era de lógica, claro vamos a ver a lo que nos interesa, ahí vale, beneficio del premium, 20% de experiencia de pase de batalla, acceso a otro, la recompensa, esta recompensa al premium, instantánea, vale vale, tenemos del 1000 y 2000 pavos eh... joder tengo aquí la alarma del móvil vale, vale, a ver, de 1000 pavos son de recompensa instantánea, acceso a otra recompensa y 20% de experiencia de pase de batalla y bueno, el de Elite, pues son 15 recompensa instantánea, este recompensa premium también, acceso a todas las recompensa y 20% de pase de batalla a ver, en verdad, da lo mismo, ¿vale? da lo mismo, lo único que este da 15... que recompensa instantánea, ¿vale? o sea, para mi opinión, ¿vale? es mi opinión, yo no voy a decir que he comprado o que no, ¿vale? he puesto dinero, podéis hacer lo que queráis, pero... no merece la pena tener 2000 pavos, ¿vale? y más como dije, que los pavos no se recuperan para el siguiente pase, o sea, que lo peor tontería que atrasen más por ese motivo, por ese motivo, o sea, eso va a tener unos cuantos niveles más de bloqueado vale, pase de batalla también, ponme un desbloqueado vale, el primer traje es Freezer porque se venía muy bien, tío, en estas partidas, tíos, que estaba haciendo con él hasta, hostia, las gafas y todo son como de locos, tío y... ¡oh! no me gusta el camuflaje este, ¿eh? y vale, una ficha de aumento de 1 hora de top experiencia vale, vamos a ver... lo demás, ¿vale? mira, Giatis bueno, camuflaje verde, de la parte principal, de, o sea, secundaria más o menos me recuerda desde el camuflaje de Muértago, pero bueno eh, no me lo puedo quejar, siento que a ti, ¿vale? me lo enmarco toma ya, toma ya eh, pues está guapo, ¿eh? está guapo, ¿eh? y esto entraría en lo que es en el pase, pero está bien el baile, joder vale, más aumento de experiencia por 30 minutos esto lo dije en un vídeo anterior, ¿vale? es que este iba a ser como el caduti, que vamos a tener ficha para poder adaptarla y eso más... vale, el camuflaje de cuerpo a cuerpo ¡oh! escucha, pues está guapo en multicolor, ¿eh? así siempre vista del ar no se nota, pero cuando lo está de fuente está guay, tío, en serio no sé vosotros, pero a mí me encanta, tío como fue a este vale, el 150 rocket dólares un título que para mí esto no... es innecesario, ¿vale? pero bueno vale, la primera... la segunda skin que es la de Dallas me recuerda mucho a los pilotos estos de los cohetes que habían de estos de carretera, los coches todos pelados de... pues igual, tío pero está muy bien el color, ¿eh? a mí es que los colores así en tono azul me encanta, tío espera, nada más experiencia más que homoflaje ¿qué pasa? que todas las pistolas van a tener que homoflaje verde, tío este marco sí me gusta, tío y atento que gesto baile guiatis es sin peón pero está muy bien, la verdad está bien está muy bien, ¿eh? más monedas puntos de experiencia vale está en dote a votar que personalmente a mí esto de la patente no me gusta mucho pero bueno poco me han gustado vale, más experiencia en mi opinión, ¿vale? bueno, lo voy a dar ahora pero hay una cosa que estoy viendo que, bueno ¡oh! esto me mola, ¿eh? en toda la cara menos mal el primer camuflaje que no es verde, tío menos mal que es menos mal todo lo de pistola son como de cuadros, tío no sé si me he dado cuenta o no más aumento de cuenta vale esto está en dote nefario y espera ojito que la skin de Trange mira que es un personaje que no me gusta pero ojito, ¿eh? que su traje para mí es una de las mejores que he visto, ¿eh? ojito, ojito, ¿eh? a mi opinión ha mejorado este personaje un montón con esta skin, tío me gusta más que incluso el traje normal en serio, ¿eh? ojito, ojito, ¿eh? madre mía me ha dado un momento de cuenta vale vale los camuflajes así como no sé cómo decirlo como radioactivos o sea que se muevan, ¿vale? animados los camuflajes animados molan, tío de esos balalmas no hay yo tengo una que es azul balalmas principales que me he regalado pero bueno pero están muy bien, ¿eh? duro vale hay otros barcos que a mí no me gustan los gestos están muy bien la verdad es como dije están muy bien los bailes algunos son simpiones pero están muy bien más puntos de experiencia guapísimo, tío guapísimo, ¿eh? esto está guapísimo, tío me ha robado el dólar vale bueno más puntos de experiencia esto está bien para cuando quedáis cuatro contra uno vos usáis el gesto para ver cómo matan al último y está muy golfo, tío es bueno que podure el gesto, ¿eh? ah, mira una mochila lo malo es que no se puede abrir, tío molaría verlo con las alas abiertas pero pinta está un poco medio ok vale, ¿cómo no? es típico de los caduti, como un fiaje de oro se me hace que es de oro ¿vale? porque lo veo como verde pero es que soy tartónico yo ¿vale? los tonos no es todo pero algunos tonos verde y amarillo los confundo, ¿vale? y se me hace que es oro pero lo veo como un pelín verde ¿vale? lo veo como un tono verde en serio pero creo que es un como un fiaje de oro si me confundo por favor decídmelo, ¿vale? vale, otro título que el legendario que no lo veo yo tampoco es necesario esto, mira esto tiene un pase y oh guapísimo, tío lo que yo no sé es que tiene un tiro porque tiene una euro en la cabeza pues está está brutal ahí, a mi opinión para esa batalla ¿vale? está muy bien la recompensa ¿vale? la skin está bien la que menos me ha gustado ha sido la de Face pero está guapa pero no quiero decir que sea fea ¿vale? es la que menos me ha gustado está muy bien la de Trends es brutal y mira que un personaje no me gusta pero la skin de Trends o sea es brutal, tío brutal, ¿eh? y bueno los dólares como veis solo hay 600 ¿vale? de recompensa he contado 4 solo hay 600 pero bueno y lo que no me ha gustado es que hay mucho aumento de cuenta ¿vale? en el pase de batalla hay mucho de esto como veis aumento de cuenta y para mi opinión no hubiese metido tanto ¿vale? de esto hubiese metido mejor algunos de horas y hubiese cambiado por otro tipo de recompensa ¿vale? pero como digo se me hace que está muy lleno de fichas de experiencia del pase de batalla ¿veis? es raro no ve ni uno para mi hubiese cambiado algunas ¿vale? por otro tipo de recompensa da igual que sea ya que afite lo que sea pero es mi opinión ¿vale? sé que muchos dicen que 50 niveles está poco a ver el primer pase de batalla ¿vale? recordad que siempre tenemos el derecho a quejarnos por si no nos gusta nos quejamos ¿vale? o que lo hagan más largo ¿vale? pero ahí está la cosa ¿vale? el primer pase de batalla nos puede gustar no nos puede gustar nos podemos quejar está nuestro derecho ¿vale? aunque sea un juego gratuito pero nos podemos quejar ¿vale? y eso el pase de batalla lo veo muy bien tío pase el primero ¿qué? 50 niveles pues ¿vale? no me importa vaya a mí ¿qué pase corto? no lo sé ¿vale? el tiempo que se tardará en subir y bueno en mi opinión como he dicho ¿vale? si voy a copiar el pase de batalla copiado el de mil pavos el que me no que me cabe la pena pero es que menos dinero para más perder la larga ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos